...y todo así con seguimiento del proyecto. Los cuestionamientos que ha hecho la verendida con respecto a los estudios y diseños y en el que se manifiesta que el contratista hizo cerca de 200 observaciones a los estudios y diseños, ¿qué opinión le merecen al Ministerio de Vida? Este contrato tuvo una etapa de verificación y validación de diseños por parte del contratista de obra y si bien el número de observaciones puede ser alto, son observaciones que pueden salir en cualquier proyecto. Son notas que tomaron los ingenieros que revisaron los diseños, sobre las cuales el diseñador ya presentó sus descargos y la gran mayoría ya están funcionando. Respecto a esas correcciones que se acaba de mencionar, ¿qué garantías el Gobierno Nacional con apoyo de la Administración Departamental y Local le brinda a la comunidad para asegurar este proyecto? El proyecto, como les digo, se apropió por parte del contratista de la interventoría, se está revisando, ya está muy adelantado y al final del ejercicio esperamos contar con un diseño que cumpla con las calidades para construcción de obra. Frente a la socavación que hizo el río, ¿qué van a quedar algunas de las zonas de la planta de tratamiento? ¿Qué decir? Las socavaciones son lógicamente normales, porque es un río, los ríos son seres vivos, un día están a la derecha, otro día están a la izquierda y no podemos predecir cuándo van a socavar a la derecha o a la izquierda. Lo que estaba planteado inicialmente en los diseños eran unas obras de protección tibereña, que son las obras lógicas para este tipo de obras de captación y que serán revisadas y reforzadas en esta etapa. ¿Ya se hicieron los estudios de mitigación de los monosoles más altos? En esta etapa la corporación, para dar el concepto y el permiso ambiental, solicitó que se ampliara el análisis de riesgo que tenía el diseño inicial. Este proyecto, esta complementación se elaboró y se presentó a la corporación y en este momento está su último tránsito. ¿Las observaciones que se hicieron por parte de la deudía son ficticias? ¿Qué observaciones? ¿Un mes más puntual? ¿Las observaciones respecto al diseño secretario a lo que ha hecho el río Clauso? No necesariamente, por eso le digo, el río es un ser vivo. O sea, no podemos determinar con certeza en qué sector va a socavar hoy el río y la creciente de mañana en qué sector lo va a socavar. Entonces, eran previsibles. ¿Entonces qué es lo mismo a lo que se hacen estudios y diseños? Los estudios y diseños son la base de una obra, pero las obras de ingeniería hidráulica, como captaciones, boca tomas, en todos los ríos, en todos los cauces, van a ser afectadas por las corrientes y deben ser objeto de mantenimiento y reparaciones. Entonces, era previsible que esta situación se surgiera. Eso no es un evento extraordinario. Iba a socavar en mayor o menor medida. Y para eso se diseñaron protecciones laterales que deben ser construidas para garantizar que la obra esté estable siempre y cuando sea parte del mantenimiento rutinario. No podemos pretender que se haga una obra y la dejemos allá 50 años y que el río no le haga nada durante ese tiempo. ¿En ese orden de ideas cuándo se inicia la obra? El contrato de obra está en ejecución. En este momento, el contratista está adelantando labores de distribución de distribución para el traslado de las especies del mantenimiento de veda y esperamos en el momento en el posible iniciar la obra física. ¿Quiénes son los responsables de los estudios y diseños de estas obras? Los estudios y diseños fueron contratados por la empresa de servicios públicos, por la empresa CHS. Ellos son los responsables del diseño. ¿Y en la segunda fase? El diseñador se ha manifestado positivamente y ya ha presentado los escarros que se le han presentado para ajustar y complementar los diseños que se tiene para construcción. Él todavía tiene la responsabilidad de los estudios y diseños.